Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos? ¿Y listas? Sí. Bueno, miren, en el WhatsApp les mandé un archivo. Ese archivo se llama consulta de datos, algo así. Ese es el que vamos a estar ocupando ahora. Y creo que también les mandé al grupo otro archivo. Ese archivo, no sé si les mandé un archivo acerca de una factura. Había una pregunta de que cómo le poníamos a las letras, a las cantidades. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que alguien preguntó eso cuando estuvimos haciendo una factura? Y ayer que vimos una búsqueda avanzada con índice y coincidir, podemos también hacer la factura con índice y coincidir. Entonces, les mandé el archivito. Ahí ustedes lo pueden chequear, pero vamos a compartir pantalla para chequear. Chequear. Y, por ejemplo... Acá. Acá, miren. ¿Se recuerdan de la facturita que estuvimos haciendo? Aquí está. Una factura. A ver, va. Ok. Entonces, mira. Hicimos la facturita, ¿verdad? La clase de antier. En la facturita, al final, nosotros podemos buscar acá, donde dice buscar V, podemos ocupar índice y coincidir. Y puedes buscar también, no hay ningún problema. Pero alguien mencionaba de que al final daba una cantidad, está en amarillo, 152.55. Cuando le decía son, alguien me preguntaba cómo lo ponemos acá. Mira, en el fondo, eso es un array de conversión de números. Entonces, hay una... Ya hay una rutina, o sea, una macro hecha. Entonces, hay unos complementos, ¿verdad? Pero al final, venís y el archivo que tenés, lo tenés que guardar. Ya te voy a mostrar. Aquí, mira, lo tenés que guardar así, ve. Así, mira. Como el libro habilitado para macros, el archivo de factura. Porque ese complemento que te convierte las cantidades, por ejemplo, mira, a la par, le voy a poner la cantidad, sería igual. Y en Excel hay una función que, bueno, hay un comando que sirve para hacer funciones, ¿verdad? En este caso, la función se va a llamar numtext, en sí es una macro, mira. Lo que le digo yo es que la macro, entre comillas, este es un procedimiento, números y un bajo texto, y le voy a decir la celda. Y eso lo que va a hacer es que me lo va a convertir. Entonces, venís y la magia de eso es esto, mira. En el archivo, Visual Basic, mira, acá está, mira. La macro, o sea, es una función, ¿verdad? Mira, es una función, pero que en el fondo es una macro. Se llama numtexto, mira. Numtexto. Números a texto. Entonces, venís y esa macro está guardada en el proyecto factura, o sea, en el libro factura, en el módulo 1. Bueno, entonces venís y ahí está toda la programación, ¿verdad? Ahí está toda la programación de, eso se puede hacer en cualquier lenguaje, cualquier lenguaje puede hacerlo, pero en Visual Basic es el que ocupa Excel, ¿verdad? Esa es una rutina de conversión y lo que haces es que te decís que este número que está acá lo pase por esa rutina. Por eso es que la función se escribe, así ven, numtexto y la celda donde está el número. Por ejemplo, aquí, mira. 135, vamos a leer ahora. Igual. La función se llama numtexto. El procedimiento. Y le digo que me lea ese número que está acá. Y ahí está. Vaya, no te le pone dólares al final, pero eso es lo de menos. Le das f2 a la función. Y esa función lo que hace es que te agarra la celda K25, que es un número, y te lo pone a texto. Entonces venís y le vas a concatenar, mira, concatenar USD. Dólares, ¿verdad? No nos vamos a complicar, ¿verdad? Y al final, ahí sale USD. Si quieres un espacio, concatenar y le das un espacio después de las comillas al USD. Y ahí está, mira. Si quieres punto al final, punto. Si no lo quieres con USD, bueno, entonces concatenar, ¿verdad? Comillas, un espacio. Y pones dólares. Comillas. Pero USD creo que se entiende. Y ahí está, ya, mira. Entonces, el archivo este que estás ocupando, cuando le des guardar, le tienes que guardar habilitado para macros. ¿Ya? Hay diferentes maneras de hacer esto, pero esta es la más fácil. Es una macro. O sea, es un código que lo vas a pegar en el editor de Visual Basic de ese libro, ¿verdad? Acá. Acá, en el módulo 1. Y te lo lees. Y la macro se llama, la función se llama numtext. Y entre comillas, mira. Y entre comillas, el número de la celda que vas a poner. Vaya, ok. Esta rutina, te la he dejado aquí, mira. He hecho una... O sea, de entrada está en el Visual Basic, ¿verdad? Una. Pero si no, también te lo pegué en una ficha que dice código. Y ahí dice código para convertir números a letras. O sea, cantidades, ¿verdad? De dinero. Entonces, y ahí está la rutina. Y esto lo puedes marcar. Es larguita. Y lo copias y te lo llevas a otro libro. Entonces, así convertís esto. Esto, esta rutina yo la hice en el año 2000, mira. Esta no, sino que hice una parecida, pero el archivo ya lo perdí. La hice en el año 2000 cuando me dijeron que si podía apoyarles desarrollando un... Una impresión de recibo preliminar. Pero realmente era preliminar porque solo pagabas una parte. Dabas una reserva. Digamos, un 25%. Y el 75% más el impuesto del IVA lo pagabas después. Si no lo pagabas, perdías lo que habías pagado. Pero le tenías que dar esto. Una cosa formal. Eh, ojo. En papel, ¿verdad? Firmad y sellado, ¿verdad? Pero decía abajo que ese no era un pago completo. Solo era una reserva. Pero querían que dijera letras. Entonces la hice así y... Bueno, a mí sí me... Como no estaba tan así lo de internet, ni lo de YouTube, ni nada. Entonces me tocó a mí pensarla. Ahorita que veo yo que te lo pueden pasar. Es una maravilla, ¿verdad? Pero hace 20 años que tenías que programarlo. Porque el que lo tenía no te daba copia, ¿verdad? Entonces venís y ahí está la rutina, mira. Ahí ustedes la pueden pegar, esta rutina, en cualquier otro lugar. Y la metodología va a ser siempre meterlo acá. Programador, Visual Basic, lo pegás. Le das dos clics en módulo 1. Acá la pegás. Y siempre se va a llamar num-text. ¿Verdad? Y... ¿Cómo vas a hacer? Bueno, bien fácil. Le vas a decir que... Dos clics, mira. Que lea... Que lea... La celda donde está el dinero. Y le... Le concatenás dólares, pesos, quetzales, lo que sea. ¿Vale? ¿Estamos? Ahí, ahí les queda eso ya resuelto ahora. Va, y lo guardás. Ahora, esto sí, si lo mandas a alguien por correo electrónico, allá le va a salir el antivirus. Mire, trae un código malicioso que no sé qué. Pero es porque está guardado como macro, ¿verdad? El libro. Si no, no te va a funcionar. Entonces, si te das cuenta, eh, acá, mira. Mira. Dice, eh, hoja de cálculo habilitada para macros. Y el que está abajo, la factura normal, no dice nada. Mira, solo dice hoja de cálculo para Microsoft. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Bueno, ahí les queda entonces eso. Bueno, vamos a chequear ahora lo que es la clase. De este día. Eh, este día, pues, eh, como que ya cumplimos la mitad del curso, ¿no? Quedan dos semanas. Y recuerden que las clases son de lunes a jueves. La semana pasada porque reponimos el día, el día de los difuntos. O sea, en otras palabras, si ves que hoy es jueves, entonces mañana no tendríamos clases. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, mira, en la plataforma, que es bueno mirarla y siempre ahí hay que acompañarse de los pruebas objetivas. Acá vamos por la lección 2.4 y se llama así. Consulta de datos con las funciones indirecto, concatenar y coincidir. Es decir, realmente vas a ocupar más, más funciones, ¿verdad? Lo que pasa es que acá, pues, eh, si te das cuenta, estás ocupando, ah, bueno, yo no sé por qué aquí menciono indirecto, si estamos viendo también índice. Entonces, debería decir consulta de datos con índice, coincidir, indirecto, concatenar y, eh, bueno, al menos eso, ¿verdad? Porque sí se ocupan un montón. Bueno, la idea es esta, mira, vamos a tener un archivo, ¿verdad? Pero la situación te la voy a explicar así. Vas a tener un archivo en el que, eh, vas a buscar por productos. Manejas tres tipos de productos, al menos así. Y, eh, manejas ventas por año. Y ya tenés una serie de varios años, ¿verdad? Ahora, en este caso, acá, puedes consultar cinco años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés un histórico al menos de cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos puedes tener dos o tres años, sí, te lo va a mostrar. Pero si tenés más, te va a mostrar las casillas completas. Ok, entonces venís y tenés el histórico de tu venta de producto a año. Y, eh, por año también lo puedes buscar por mes. Y aquí te van a dar los valores. Entonces, pero, acá, también tenés el manejar varias empresas. Como que este ejercicio es un formato para multicampo, ¿verdad? Y veámoslo en el Excel, mira, acá. Acá. Vas a manejar tres, bueno, cuatro líneas de productos. Cuatro líneas de productos, mira. Ok. Ok. Bueno, eh, o tres, vale. Y vas a manejar una serie de años. Entonces, tu histórico te muestra, te debe, te va a servir para mostrar cinco años, al menos. ¿Qué quiere decir? Que si tenés solo dos años, solo te va a mostrar dos. Y los siguientes años, pues no, ¿verdad? Te va a salir un error de referencia. O sea, ¿qué quiere decir que no hay datos? Ahora, en este caso, el ejercicio trae desde el año 2007 hasta el 14. Trae, entonces, una cantidad más o menos bonita de ocho años, ¿ya? Y los meses ya vemos, ¿verdad? De que cada año tiene de enero a diciembre. Podría que tener todos los meses o no podría tener todos los meses, no se sabe. Ahora, esto, este ejercicio maneja cuatro empresas, imagínate. Entonces, puedes tener del producto uno, el cruce de empresas uno, dos, tres y cuatro. Veamos la data. Maneja tres productos. Entonces, mira, en el producto uno, esta es la data. Maneja, pues, ahí está, mira, del año 2007 al 2014. Los meses, pues, están en desorden, pero si nosotros los vemos, podría, digamos, que manejar varios meses, ¿verdad? Entonces, venís y en donde dice empresa, es la empresa uno que ha vendido, bueno, o estamos en la línea de producto uno, ¿verdad? Acá, ojo, si puedes, si quieres hacer un cruce, puedes hacer así, mira. El producto uno, distribuidor, empresa uno sería distribuidor a tal, distribuidor tal a dos, distribuidor tal a tres, distribuidor cuatro. Entonces, esto, si te vas enfocando, puedes hacer un cruce. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener tres líneas de producto, ¿verdad? Versus cuatro empresas. Ese es un enfoque por año o mes. O puedes tener tres empresas, fíjate bien, tres empresas por cuatro líneas de producto, como querrás. Aquí vas a buscarle la utilidad. En este caso, vamos a amarrar los productos, las líneas de productos uno, dos y tres, ¿ya? Versus las cuatro empresas. Entonces, ojo, cuando digo eso, ¿qué quiere decir? Que producto uno, producto uno, aquí está tu historial de ventas y estas empresas son las que te lo distribuyen. Podría ser que te lo distribuyeran a cuatro o no, solo uno, no sé. Y el producto dos, también lo mismo y el producto tres. Entonces, teniendo estos, aquí puedes jugar con los encabezados, donde dice empresa, te venía producto uno y donde dice empresa uno, ahí vas a poner el nombre de la empresa, ¿ya? Podría ser que no sea empresa y que sea sucursal, ¿estamos? Entonces, vos vas a definir la matriz, si el producto te lo maneja tu proveedor o si el producto lo vendes en una sucursal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la primera recomendación. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, mira, si te das cuenta, arriba están mis condiciones de búsqueda para que abajo aparezca el listado. En sí, te voy a enseñar la fórmula donde te va a dar los resultados, mira. La fórmula es bastante grande, mira, pero no es, es larga, pero si te enfocas en lo que estás haciendo y nosotros estamos ocupando la fórmula con un índice, el índice busca nada más, o sea, el formato de índice tiene tres cosas. Una matriz para ir a buscar, fila y columna. Entonces, ahora, si yo necesito concatenar o no, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no te dejes apantallar porque la fórmula es grande. Ya te das cuenta, mira, el índice lo que te está diciendo es que necesitas una matriz de datos, necesitas una fila y necesitas una columna. Entonces, si estás en la empresa uno, mira, aquí ve, estás en la empresa uno, el índice va a venir a buscar a la matriz del producto uno en la empresa uno, por decir algo, ¿verdad? Claro, claro, te vas a necesitar los demás campos, ¿verdad? Año, mes, fecha, para hacer el amarre del año y el mes, ¿verdad? Y así te va a desplegar el dato. Vaya, entonces, ahí encontrarías, por decir algo, lo que es el año, el mes de la empresa uno. Vaya, hoy regresamos otra vez a la consulta, mira. ¿Estamos? Entonces, si vos venís y agarras febrero dos mil catorce, digamos enero, digamos. Enero, ¿verdad? Mayúscula, minúscula, está lo mismo. Va, enero dos mil catorce, bueno, mira, tienes a producto y sería ese. Agarrar, agarraría el año. La fórmula, esto es lo que hace, se viene el dos mil catorce y esto es lo que, lo que tenés en el dos mil catorce. Pero, como ya le dijiste allá en, en dónde, acá, va, es producto uno, va a venir a leer esta ficha. Aquí, mira, ahí estamos. Esa sería la primera. Esa es la matriz del índice. La segunda es que le estás diciendo que es el año dos mil catorce. Bueno, entonces, ya lo, ya lo filtró, ¿verdad? Aquí está el dos mil catorce. La tercera es que es enero. Ah, entonces, viene y verifica que hay enero, ¿verdad? Ahora, como está enero, está aquí. ¿Vale? Y al final del dos mil catorce tenés esto. Dos mil catorce, enero, y tenés los datos de venta de la empresa uno, dos, tres, y cuatro. Entonces, venís y en el caso de la primera, vas a poner ese dato. O sea, la fórmula es lo que hace. Pone el dato de la primera. Cuarenta y ocho, sesenta y siete. Cuarenta y ocho, sesenta y siete. Vaya, en el segundo, eso. Bueno, toda la fila, pues, no nos compliquemos. Se lleva toda la fila porque son las cuatro empresas. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, la fórmula es bien larga, pero en el fondo solo tiene tres partes. Matriz de búsqueda, fila y columna. Y ya te lo mostré acá, que esto es lo que hace. Vaya, venís y... Ah, del producto uno. Ojo, del producto uno. Acá está la magia, mirad. Producto uno manda todo lo de abajo. Ahora, si venís y agarras producto dos, la fórmula es exactamente igual, solo que la matriz de búsqueda del índice ya no es producto uno. Sino que va a ser esta, producto dos, y va a ser lo mismo. Mira, ¿cómo le pongo filtro a esto? Control, Shift, L. Ok, ok. Mira, dos mil catorce, por decir algo, ¿verdad? Enero, y vuelve a ser lo mismo, mira, enero. Y te da lo de el producto dos, mira. Aquí está, veintitrés cero tres, veintitrés cero tres. Entonces, ahí está. Ahora, la fórmula no la vamos a construir, sino que ya está construida. Te la están dando en la plataforma y te dicen que la digitées. Lo que va a cambiar es la referencia. Aquí está la fórmula, mira. ¿Verdad? Si te das cuenta, aquí está un poco más grande que Excel. ¿Verdad? Índice. Índice. Ajá. Y la primera parte del índice, ¿qué es? ¿Qué es la primera parte del índice? La matriz. Entonces, la matriz lo que le está diciendo es que la vas a ir a buscar con indirecto. Ajá. ¿Y en dónde? En la B3. Ajá. Y si nosotros vamos a ver, ¿qué hay en B3? En B3 es el producto. ¿Te das cuenta? O sea, que me están diciendo. Y ahí están las dos matrices en esa fórmula. La de producto uno y la de producto dos. Sí. No, 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 no. Ojo, ojo. Este es el validador que lo que hace es que me permite cambiar el producto, ¿verdad? Vaya, entonces la fórmula va a cambiar acá de acuerdo a el ítem que yo ponga allá. Por eso ocupa indirecto. Recordemos que indirecto asocia. Asocia así, mira. Te lo voy a explicar acá. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos la lista de productos. Este ejemplo hay que entenderlo bien porque realmente programarlo está un poco complicado. Y ya nos dan la fórmula. Pero si lo entendés, lo vas a poder reestructurar. Vaya, tenemos la lista de productos. Producto uno. Y dos y tres, ¿verdad? Dos y tres. Vaya, ok. Esta lista de productos, si yo le pongo nombre y le pongo lista-productos. Lista-productos. Ok, le puse nombre a esto. Fíjate bien, mira. Y eso está incorrecto. No debe ser así. ¿Cómo debe tener para que cuando yo invoque y diga lista de productos, ¿qué me debe desplegar? Estos tres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre está mal hecho. Venimos y nos vamos a fórmulas. Nombres. Y lo voy a borrar. No me voy a complicar. Vaya. Entonces, por eso trabajamos con indirecto y nombres. Indirecto, realmente indirecto lo que hace es mostrarte el contenido de una celda. A través de otra. ¿Estamos? Vaya, entonces venís. Y por decir algo. En los tres nombres, yo le voy a crear lista de productos. Ok. Entonces, arriba. Arriba. Para que se me despliegue estas tres cositas. Esto. Yo lo que hice es que puse una validación de datos. ¿Está bien? ¿Ya? Una validación de datos. Pero no creo ninguna lista. Sino que la digitó. Bueno. Aquí queda a opción. Entonces, si yo quiero acá poner una validación de datos y le pongo acá que aquí me aparezcan los productos. Pongo validación de datos. Y acá en lista, tengo dos opciones. Agarro la lista esta, pero como ya le puse nombre, se llama lista de productos. Vaya, mira. Entonces, acá voy a poner así en amarillo. Acá me va a poder salir la lista de productos. Esto ya lo vimos. En una clase anterior. Vaya, así hago una lista. Ahora, esta lista es la nivel uno. Ok. Entonces, si te das cuenta, cuando yo cambio acá en productos, no cambia nada. ¿Cómo no? Lo que cambia son los valores. Entonces, lo que te está diciendo acá es esta. Mira. Mira. Índice. Y lo primero que dice indirecto, concatenar y todo lo demás. Toda esa parte, toda esta parte que te estoy marcando es la matriz. La matriz lo que te está diciendo ahí es que va a ser la matriz del producto dos. Si yo cambio en vez de producto dos a producto uno o a tres, lo que me está diciendo en esa parte que he marcado es que vaya a buscar, ya te voy a decir esto, que vaya a buscar esta ficha. Si estoy en producto dos, va a ir a buscar la dos. Si elijo producto uno, la uno. ¿Ya? Entonces, lo que está diciéndote es esto, mira. Indirecto. Concatenar B3. Lo que te está diciendo es que vaya a leer este nombre que le estás escribiendo ahí, producto dos. Y que lo vaya a buscar a este rango, mira. C1 y G97. Entonces, venimos y estás concatenando el nombre. Por lo tanto, le estás diciendo que la matriz se va a llamar producto dos. Producto dos. Esta. Te voy a quitar este filtro. Bueno, todo el filtro lo voy a quitar. Y te dice que G qué. G qué te dice. Mira. C1 G97, mira. Producto dos, ¿verdad? C1. C1. G qué. Desde ahí te agarra, mira. Bueno. Ajá, desde ahí, mira. G7. Ajá, G97. Vamos a ver hasta dónde llega esta columna. De seguro te va a marcar toda la matriz. Esto, mira. Eso, cabal. Toda la matriz. Aquí no le han metido datos, pero eso es lo de menos. Vamos a meterle datos, mira. Son ventas. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué te está diciendo? Bueno, mira. Lo que te está diciendo es esto, mira. Lo que te está diciendo es que la ficha de este libro se llama producto dos. Y la matriz que realmente vas a buscar es desde la fecha con los datos de venta. Y ya sabes que los datos de venta, una columna se llama empresa uno, dos, tres, cuatro. Entonces, por ejemplo, si vos tenés cuatro distribuidores, aquí le vas a poner los nombres de los distribuidores. Si tenés cuatro vendedores, aquí le vas a poner los cuatro vendedores. Pero te digo, es una matriz. Pero esta es la data de índice. ¿Por qué? Fíjate bien. ¿Qué queda afuera? El mes y el año. Vaya, regresemos hoy a consulta. En otras palabras, lo que estás haciendo es diciéndole que la matriz es esta, mira. Igual. Esto. Producto más que. Veamos. Eso es lo que me está diciendo. Indirecto me está diciendo que lea la celda esta. Y al leerla me dice que es producto dos. Ajá. Concatenar. Ajá. Y concatenar que. B3. G97. Ajá. Vaya, mira. Entonces, la coordenada que yo le estoy diciendo es C3, ¿verdad? C3 y dos puntos G97, creo que decía. G97. Vaya, mira. Entonces, esto es lo que te está diciendo la matriz. ¿Verdad? La matriz de el producto uno. ¿Verdad? Indirecto te está diciendo que vayas a leer la celda B3. Ajá. Y que a la celda B3 le concatenés las coordenadas. En otras palabras, lo que te está diciendo es esto, mira. Por decir algo, si lo voy a poner todo junto. Eso. Concatenado. Ah. Espérate. Concatenado sería este. Eso. Algo así, mira. Vaya, pero esto no es una dirección completa. Si te das cuenta, ya esto se parece a este B. ¿Verdad? O sea, acá lo que le está diciendo es el nombre de dónde va a estar la matriz. Entonces, venís. La matriz. Veamos qué le coloca. Ah, mira. ¿Ve? Mira a la matriz lo que le coloca. Hizo grande. Acá, mira. Mira lo que le coloca concatenar. Te lo estoy haciendo aparte. Mira. Lo estoy dejando solito. Mira. ¿Qué le concatena a la dirección? A ver, ¿quién me dice qué le concatena? ¿Logran ver ese símbolo que está antes del dólar? ¿Logran ver ese símbolo? Sí. El mes. El mes y el año le concatena. Ajá. Correcto. Entonces, lo que hace es que al concatenar y al poner el símbolo de admiración, te forma el nombre este B. El nombre de la matriz. Te está diciendo que la matriz está en la hoja producto 2 y te está diciendo el rango. ¿Ya? Por eso es que se hace largo este volado, ¿verdad? Porque le estás diciendo, o sea, en una sola función índice, estás pegando este montón de cosas que estás despegando. Acá también te falta algo. Mira, ya vas a ver. Acá te faltó esto. Este símbolo. El de admiración. Déjame ver. Ah, se saca así. Mira. Estas tres cosas. Por decir algo. Estas tres cosas son las que te está concatenando. Entonces, al concatenar estas tres cosas, le estás dando la dirección de hoja 2 y este rango. Este, mira. Hoja 2 y este rango. Esa. Eso es la matriz del índice. Entonces, ¿qué quiere decir? A puro concatenar y indirecto, le estás formando lo que es el nombre de la hoja donde está el producto 2. Vaya, ok. Venís y cambias. Mira. Cambias al producto 1. Mira. Esto cambia. Pero la matriz del producto 1 también está en las mismas direcciones. A ver, voy a quitar el filtro. Como es igual, ¿verdad? Mira. Está desde C, C, C2, digamos. Bueno, ahí, ahí vas a ver en qué se está. Desde C hasta G y hasta abajo. La noventa y pico, mira. Y es igual. Entonces, cuando elegís el producto 3 es igual. Te le cambia al producto 3 y te pone la misma coordenada. Aquí. Y volvés a la misma situación. Te marca esto, pero dice producto 3. ¿Estamos? Entonces, la magia de esto es concatenar. O sea, varias cosas, ¿verdad? Porque sin indirecto no puedes leer acá. Por eso es que primero llamas el indirecto para que lea la celda B3 donde está el producto. Ya una vez la lee, comienzas a concatenarle todo el nombre que le falta. Serían estas tres cosas, ¿verdad? ¿Por qué se pone el signo de admiración? Porque el signo de admiración indica que esto, mira, ya vas a ver. Vale. Igual. Voy a sumar. Por decir algo allá. Acá tengo, aquí tengo 10. Un ejemplo. En esta hoja de consulta tengo 10. Y a esto le voy a sumar lo de producto 1. Pro 1 le voy a poner. Pro 2. Pro 3. Vale. Entonces, si yo quiero. Quiero llamar. Sumar un dato de Pro 1. Bueno, el total lo voy a poner al final, ¿verdad? Total, sería así, igual. 10. 10 de esta hoja. Más, fíjate bien. Aquí voy a saltar a otra hoja. Estoy en la hoja de consulta y voy a saltar a la hoja. Producto 1. Y aquí voy a sumar la primera venta, digamos. Esto. Por esto. ¿Ya te diste cuenta? Después de producto. Ya lo hace automático. Cuando seleccionamos el RAM. Después de producto 1 te está indicando. Producto 1. Símbolo de admiración te está indicando. Que es un formato cuando saltas de hoja. Vale. Entonces voy por producto 2, ¿verdad? Más. Producto 3, mira. Ahí está, ve. Más producto 2, ¿verdad? Y viendo, producto 1, la de admiración de 2. Producto 2, admiración de 2. Más producto 3. Y voy a agarrar otra, el último valor. Un ejemplo, cualquier cosa, mira. Producto 3, guión bajo, guión bajo. Signo de admiración, G. Entonces, cuando escribes en una hoja, el nombre de la hoja, guión bajo, y una referencia, le estás diciéndole de que la referencia G2 está en la hoja G3. En la hoja producto 3. Es un formato de Excel que te sirve para indicar hojas. Por eso es que en la admiración, cuando está en producto 3, mira. Acá sería así. Aquí faltaría esto. Producto. Acá sería esto, mira. A concatenar. Tengo varias opciones. ¿Lo pego ahí o lo concateno? Entonces, yo lo voy a concatenar. Déjame buscarlo. Y es este. El nombre de la hoja debe ir en este formato. Te lo voy a colocar bien, mejor. El nombre de la hoja debe ir en este formato. Así tiene que ir, mira. Vale. Venimos y agarramos. Concatenar lo que hace es agarra el nombre que he escrito arriba, producto 3. Concateno el nombre, el guión bajo, el signo de admiración, perdón. Que me indica parte del formato de el nombre de una hoja. Concatenar otra vez y la referencia. Entonces, al hacer esto, mira. Más o menos, ¿verdad? Ahí faltas todavía polir porque tienes los dólares, mira. Si te das cuenta, acá ya hice yo el nombre de la hoja. Y te estoy diciendo que en la hoja producto 3 vas a ir a tomar la referencia C3G97. ¿Verdad? Y esto lo he hecho puro concatenar. Entonces, cuando yo cambie aquí de producto 3 a 1, va a cambiar, mira. Le estoy diciendo, vaya a leer el índice, ¿verdad? Va a ir a leer la matriz de la hoja de producto 1 y esas coordenadas. Si cambias a producto 3, ahí está. Entonces, este es el primer truco. Que la matriz se la está diciendo a pura concatenar. Vale, entonces, con eso ya tenemos claro de dónde sale la matriz del índice, ¿verdad? La matriz del índice sale de concatenar el nombre del producto, ¿verdad? Más el rango de búsqueda. Claro, nosotros sabemos el rango de búsqueda ahora aquí. Y eso es simétrico para todas, para todas las cuatro empresas porque están en el mismo rango. Ahora, si una de estas empresas venís y salís con algo así y estás moviendo referencias, entonces sí tenés que venirte y tenés que tener cuidado porque ya esta dirección C3-G97 ya no es igual para todas. Te das cuenta, mira, en una he cambiado. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con eso. Las hojas de producto 1, 2 y 3 deben tener la misma ubicación. Porque si no, esto no te va a pegar estas referencias que hagas, ¿verdad? O depende cómo las hayas creado. Bueno, entonces así determinamos nosotros la matriz de búsqueda, que es una cosa bien importante. Ahora, ese es el primer nivel. Decirle que yo voy a estar en producto 1 o en producto 2 o en producto 3. Como te digo, aquí yo creo, yo metí producto 4. ¿Qué tendrías que hacer? En producto 4 te sale no referencia. Bueno, bien fácil, porque aquí tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Producto 4. Espérate. Aquí ve. Producto 4. Y tendrías que repetir todo el proceso. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar con 3, ¿verdad? ¿Ya? Cuando digas producto 4, mira, él va a saltar a la hoja producto 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar hasta 3. Vaya, entonces con esto yo ya le digo al índice con cuál de las hojas voy a trabajar. Ok. Hoy vamos a la segunda parte. Esta es una lista inferior ya. ¿Verdad? En la segunda parte yo le digo los años. O sea, acá dice el año final. ¿Qué quiere decir? Si esto te lista 5. Vos le estás diciendo el año final sería el año final, el quinto, y das para atrás. ¿Verdad? Das para atrás. 2014, 13, 12, etcétera. Si pones el 10, para atrás sería 10, 9, ta, 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 ¿verdad? Ojo, yo no puedo poner 20, 23 porque acá no lo tengo. Mira, aquí ves con chis, control, L, ¿ya? Si tuvieras el 20, 23, sí vas a registrar. Bueno, entonces venís. ¿Y cómo hacemos entonces esto? Bueno, mira, esto es una lista de validación. Pones año final. Ok, la lista de validación. Ya sabes que tú datas, tú datas todas las tres, producto 1, 2, 3 y 4, si quieres, todas tienen del año 2007 al 14. Vale. Entonces venís y para desplegar esta lista, ¿qué haces? Pones año final. Ok, y acá, si querés, lista los años aquí, ¿verdad? Del 7 al 14. Si fueran 20 años los tuyos, vas a poner del 2001 hasta el 21. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, si querés, lo haces así. Y esta lista, le das datos, validación, y en la validación de datos, ¿qué ve? Lista. Le decís, pues sí, esta, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Si querés. Si no, entonces venís y ya creo que le borré la lista. Si no, lo digitás. Esa es una cosa tuya, ¿verdad? Vale, pero está fregado, está lo digitando, ¿verdad? Porque puedes digitar así, 20, 30 y 20, 30, la fórmula va a funcionar. Pero vos en tu lista no tenés el 20, 30, ¿qué? Mira. Entonces, yo te sugiero que esta lista la pongas para que solo te permite ingresar datos, da lista, y tenés dos opciones. Primero, agarras esta lista. ¿Verdad? Y ahí está, ¿verdad? Solo te va a permitir esos años. Ojo, acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo me vengo al 2007, él va a adelantar, él va a adelantar del 7, 5 años para, ¿para dónde? Para atrás. Ya, por eso te dice año, último año. Va, entonces venís, esa es la primera. Y si no te gusta hacerlo así, pues entonces venís y pones 2007, punto y coma, ¿verdad? 2008, punto y coma, 2009, la lista, pues, digitada, eso es cosa tuya, y esta lista, en el fondo, todo lo, digamos que, tenés que listar los años, entonces la lista la pones por aquí o la digitás, ahí ve, yo la voy a dejar así como leída de aquí, ¿verdad? Bueno, eso es para escoger el año, ¿verdad? Del 2008 en adelante, o sea, para atrás, ¿verdad? Bueno, ahora, y con eso ya nosotros escogemos el año final, ¿ya? Si yo digo 2015, va a ser para atrás, 14, ta, 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 va, ok, esto. Y con los meses es lo mismo, con los meses, vos si querés, venís y vas a tener que hacer otra lista de vacaciones. Validación, ¿verdad? Lista, si querés aquí, digita los meses, enero, punto y coma, febrero, marzo, abril, o sea, en orden, ¿verdad? O agarrar la lista, yo la tengo ahí porque es más fácil, ¿ya? Agarrar la lista, más fácil, ¿verdad? Solo que tenés que tener cuidado que esta lista no te la vayan a eliminar por ahí, ¿verdad? La tenés que tener retirada. O haces una hoja acá donde diga lista, ¿verdad? Vale, mira, entonces ya tenemos producto, ya sabes, lo digitaste, o si querés, pones acá, mira, producto 1, 2, 3, y él lo va a leer. Vale, es producto, solo para hacer la lista de validación, pues, ¿ya? Vale, arriba son nuestras listas de validación, producto, año y mes, ok. Pero ahora veamos, ya para conformar la búsqueda, en la búsqueda no te vas a complicar, en la búsqueda esta función ya te la mandé en la primera hoja, ahí está, la vas a copiar. A menos que cambies alguna cosa de esto, ¿verdad? Aquí sí ya te metiste en trabajo propio. Vale, venís. ¿Y cómo pones aquí el mes? O sea, realmente acá da lo mismo, porque lo podías haber envuelto. Bueno, el formato este es mes, idioma, año. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos así, mira, con la función concatenar izquierda y derecha. O sea, a la derecha yo saco algunos datos y a la izquierda otro. Vaya, concatenar, ¿qué lee? Concatenar, lee la c, lee enero, mira, el mes, mira. A enero lo que hace es sacarle tres, las primeras tres letras. Eso es lo que hace aquí, mes y año. Le saca las primeras tres letras. ¿Y eso cómo es? La función izquierda. La izquierda es que se pone al inicio, en e. ¿Y cuánta saca? Tres. Eso es izquierda, mira. Tres, ajá. ¿Y derecha? ¿Y a qué le saca derecha? Al año. Al año. Mira, al año, a ocho. Bueno, da lo mismo que se lo saques arriba o ya te voy a explicar qué. Entonces, mes a año, o sea, enero de 2008, sale de las primeras tres letras de mes y los últimos dos dígitos del año. Eso es, eso es esto. ¿Verdad? Izquierda. Ah, y ya sabes, ¿verdad? Que como estás ocupando concatenar, la estás poniendo en medio de concatenar. Mira, y concatenar tiene varias cosas, ¿sí? Y puedes poner el guión. Y ese guión bajo es para ponerle eso. Pero si no quieres guión bajo, le quitas eso. Mira, enero guión. O si quieres, le pones este. Ahí ves, esa es cosa tuya. Mira, cómo querrás identificarlo. Pero en la fórmula te está buscando, como te busca los datos ya hechos, te lo está buscando con el guión bajo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué guión bajo? Bueno, mira, ya te voy a decir. Porque tu búsqueda de mes, este, va por fecha. Y acá hiciste lo mismo. Vos estás enlazando mes, año, mes, año, mes, año, mes, año. Es más fácil venir a buscar aquí, mira, que buscar en dos. O sea, si yo quiero buscar mes, año, yo no voy a ocupar estas dos. Lo que voy a hacer es concatenarlas. Mes, año, ahí está ya. Entonces, yo prefiero buscar en una que me dice las dos cosas. Entonces, venís y este dato que está acá tiene guión bajo porque debe ser igual a este. Y esta fórmula es exactamente igual a la anterior, mira. Mira. Al mes le saca tres, los tres primeros caracteres, pega el guión bajo y al año le saca los últimos dos. Derecha, izquierda y concatenar el guión bajo. Yo ya tengo este formato y que este formato es este. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, esta fórmula al darle, es muy, es muy larga, pero fíjate bien, mirá. La voy a hacer así, mirá lo que lee esa fórmula. ¿Qué lee esta fórmula? Indirecto lee. Esto. O sea, el valor buscado, en otras palabras, ojo, el valor buscado para desplegar el primer dato es enero dos mil ocho. ¿Estamos? Vaya, arriba, cuando seleccionaste producto uno, le estás diciendo que vas a trabajar todo en esta hoja. Todo en esta hoja. Eso es lo que estás diciendo arriba. Al decir año y mes, lo que estás diciendo en el fondo es que estás conformando la abreviación enero dos mil ocho. ¿Estamos? Entonces, tu valor buscado de todo este cuadro es enero dos mil ocho en la hoja producto uno. Índice, eh, ¿cómo se llama? La función esta de búsqueda, lo que hace es venirse acá y se concentra en buscar este. Enero dos mil ocho. Aquí está, mira, enero dos mil ocho, aquí está, aquí está. Entonces, te presenta estos. Aquí está, y te presenta eso. No hay vuelta de hoja, mira. Entonces, cuando buscas en la hoja uno, enero dos mil ocho lo encontrás, te devuelve fila columna diecinueve cero seis. Fila columna diecinueve cero seis, fila columna, mira, columna de, o sea, sería qué columna en la matriz. Si la matriz de búsqueda es esta, ¿qué columna estás presentando? ¿Vaya, bien? ¿A? La dos. La dos, correcto. Sería la dos para la empresa uno, la tres para la dos, la cuatro para este, la cuatro para eso. Entonces, si te das cuenta, acá es bien lógico. Arriba delimitas en qué hoja vas a trabajar. Abajo solo es pantalla, ojo, para conformar el valor buscado. ¿Ya? Porque el valor buscado es una extracción de mes y año. Entonces, tu valor buscado es enero dos mil ocho, pero desde el inicio le dijiste en esta hoja. Y esta hoja como la forma concatenando. Entonces, mira, no hay vuelta de hoja. Tu valor buscado es enero dos mil ocho. Entonces, si lo hiciéramos con buscar v, sería bien fácil, porque yo podría buscar que, por decir algo, pero ahí me meto en camisado en cebara, pero con buscar v, yo lo que le digo es, mi valor buscado es este. ¿En qué matriz? En esta. ¿Y qué indicador de columna? Ah, cuando lo encuentra, pues ahí se ubica. ¿Y qué columna? La dos, ¿verdad? Uno, dos. Ok, aquí. Aquí. Para por a este. Copio la fórmula para el otro y hago lo mismo. Solo que ya la columna, ¿qué sería? En buscar v, uno, dos. La empresa dos, ¿qué sería? Tres. ¿Estamos? Vaya, ahora, ¿cómo conformás enero dos mil ocho? Vaya, mira, enero dos mil ocho es así. Como acá te dice que son cinco años, es bien fácil. Elegís el año final y lo pones acá. Año final. Y a ese año haces una resta. ¿Cuántas operaciones haces? Son cinco años haces. ¿Cuántas operaciones? Cuatro. ¿Verdad? O sea, a dos mil ocho le quitas uno, dos mil siete. A dos mil siete le quitas uno. Mira. Dos mil seis. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula, cuando yo la dejo operativa así, la copio. Mira, solo voy a copiar eso. La copio. Y ahí me va conformando. ¿En qué me va conformando? Bien fácil. Enero, ya sabe quién lo saca. Y año. Año no lee aquí. Porque arriba le digo el último año. Entonces, año lo lee de este. Y esta, la que te dice, son los años hacia atrás. Mira. ¿Ves? Ya vas a ver. La voy a hacer más grande. Mira. Enero dos mil ocho. Lo lee de aquí. O sea, enero lo agarra de arriba. N. Pero el año lo agarra de ahí en la celda. ¿Ok? Y así conforma los años. Ah. Y allá, esta, solo la vas a copiar. ¿Por qué sale ND? Porque no tengo dos mil cinco. Comienzan desde el dos mil siete. Entonces, si yo pongo acá un año mayor, dos mil diez, digamos, bueno, trece, trece, a trece, a catorce le restas los años pertinentes. Y aquí conforma los nombres, mira. Y la fórmula, ya sabes. ¿Qué va a ir a buscar? Vaya, mira. Empresa uno, valor a buscar, es enero dos mil catorce. Ajá. ¿Y en qué, en qué hoja? En uno, porque del inicio le has dicho uno. Entonces, viene acá y este, buscas acá en fecha. Fecha es mes año. Cuando lo encontrás, desplegas columna, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro. O dependiendo del orden. Entonces, no está complicada, pero sí está larga. Entonces, así funciona esto. Realmente el cuadro es un poco útil, pero es un poco complejo, ¿verdad? Pero entendiéndolo, sí. Ahora, esto lo borrás. ¿Verdad? Esto, en teoría, ¿verdad? Está más para allá. No lo tenemos a la vista. Y esto, lo pones en blanco. Y ya estuvo. Lo que pasa es que el Excel hace muchas cosas por artificio, ¿verdad? Cuando digo artificio, es que ocupa muchas columnas o celdas auxiliares. Entonces, venís y te dice, vaya, ok. Búsqueme el producto tal. Y búsquemelo desde el año 2010. 10. Para atrás, ¿verdad? 10. Está. Ok. Y el valor de búsqueda es este valor. ¿En qué hoja? En la de 2. Aquí ve. Entonces, buscar. Comenzar a encontrar. Fíjate bien. Comenzar a encontrar enero 2007, enero 2010, enero 2010. Es fácil. No es complicado. ¿Verdad? Aquí te lo están dando. Y desplegar el valor de la columna 1. Porque es empresa 1. Está fácil. Columna 2, columna 3, columna 4. ¿Ya? Entonces, acá lo que les queda es llenar este cuadro, ¿verdad? Y hacer las listas de validaciones. Ustedes no las tienen. Tienes que hacer las listas de validaciones. Le pones producto cualquiera, ¿verdad? 1 o 2. Haces tu lista de validación. Si querés. La haces así como está aquí. O si no, digitada, ¿verdad? Y después de que haces tu lista de validación de año y mes. Esta. Aquí se te va a desplegar la primera. La copias. Le tomas una foto. Y esto lo subís al grupo de WhatsApp. ¿Ya? No voy a decir que le pongas nombre. Porque en el grupo de WhatsApp sale el nombre. Pero si querés le pones el nombre ahí. Daniel R. Bye. Esto, si querés, lo dejas blanco o negro. Pero ya sabemos que es el artificio. Si lo borras, ya vas a ver lo que va a pasar. Mira. Como son 5 años, ¿verdad? Por eso es que te digo yo que Excel necesita varias cosas complementarias. Porque acá, sí, yo necesito de una u otra manera indicarle que a partir del año 2010 van a ser 4 años más. Para atrás. Hay varias maneras de ingeniárselas. Esta es una. Eso sí. De que la fórmula está un poquito larga, pero ya la entendimos. Vaya, mira. La primera parte es matriz. La segunda parte, ¿qué es? Fila. Y la tercera parte, ¿qué sería? Columna del indirecto. ¿Ya? Ahora. Ya sabes, si te preguntan, mire, y esta función con coincidir aquí tiene concatenar y todo. Sí, tiene concatenar. Y coincidir al final maneja cero. Ya sabes, ¿para qué? Coincidir al final en la sintaxis quiere decir coincidencia exacta. ¿Ya? El índice, no, ¿verdad? Porque si haces índice, ya vas a ver, mira. Índice maneja esto. ¿Eh? No maneja coincidencia exacta. Solo coincidir. ¿Y para qué ocupas coincidir? Para, en algunos casos, encontrar el nombre de arriba, el nombre de la empresa. ¿Verdad? El nombre de la empresa, ¿qué? Columna. Nombre de la empresa, uno. Si estás en el producto dos, mira. Producto dos. Él viene a buscar aquí. Para saber qué columna es, ¿verdad? Por ejemplo, en columna uno, vas a venir a poner el dato de la uno. Aquí, para eso es coincidir. En la dos, vas a ir a buscar la dos para encontrar el dato de la dos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por eso es que acá vas a ver coincidir en estas funciones, mira. Porque estás buscando columnas. Estas de aquí, estas son columnas. Y estas son filas. ¿Ya? Y la matriz en la que buscas, siempre va a ser esta en coincidir. Es lo mismo, pero está disperso. Bueno, entonces, hagan la lista de validaciones para el año. La lista de validación para mes. Esta fórmula la copian. Y si te sale un año que no está digitado, porque comienza el 2007, no te preocupes. Sale ND. Esto, ¿sabes que todavía se puede envolver con la función sí.error? Sería así, mira. Sí.error. Abrís paréntesis. Y todo lo que está ahí, lo dejas igual. De encontrarse, te lo da. Y de no encontrarse, rayitas. Y cerrarás la función sí.error. Y ahí está, rayitas, mira. Sí. Sí. Te sale un año que no está. En vez de que te salga ND, rayitas, mira. Y la función, todavía el símo es más grande esto, mira. La función sí.error envuelve todas las funciones que tenemos. Y yo le agrego al final las rayitas. Si ustedes quieren, le agregan la función sí.error. Como te digo, una función sí puede ser bastante larga. Aquí está una muestra. Pero si sabe lo que está haciendo, sabe lo que anda buscando, bueno, ahí está. Bueno, conformen el listadito, le toman una foto con la búsqueda y la suben al grupo. Y no se recuerden de darle clic. Esta es la fórmula. Dale clic acá. Si quieres, ves el video de refuerzo. Le da siguiente. Y te va a salir una pregunta, mira. La función de sí índice conseguir es para optimizar el trabajo del programa Excel. La función concatenar pertenece a la categoría de funciones de texto. Y con ella podemos anidar otras funciones de esta misma categoría. Mira. Y así, varias cosillas, ¿verdad? Mira. En el ejercicio de consulta de datos, la sintaxis de mes y año es esta. Mira. Saca tres caracteres al mes. Y saca dos caracteres al año. Y pega en medio de los dos un guión bajo. Y todo lo hace concatenar. ¿Es esa la función? ¿Sí o no? Verdadero. Bueno, entonces completen el cuadro. Realmente la sesión de ahora era ese cuadro, entenderlo y complementarlo. ¿Verdad? ¿Sería todo por el momento? ¿No tenemos alguna inquietud? Bueno, entonces completen el cuadro, pues, y lo lo suben una imagen ya con el cuadro lleno. Bueno, sería todo por el momento. Buenas noches. Hasta la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.